Hola, buenas tardes. Creo que ahora Honduras no debe ser buenas tardes, pero buenos días y buenas tardes, queridos colegas de la red LILAX y BVS. Hoy nosotros llegamos a las cestas, esta tentativa, este intento de decir el número de la sesión generalmente falla, ¿no? Bien, entonces estamos aquí para estudiar, conocer un poco más sobre la metodología de recursos educacionales abiertos. Ya hemos visto la semana pasada entera, ¿no? La metodología LILAX, esta semana ya vimos LIS, directorio de eventos, y ahora estamos trabajando con la metodología de recursos educacionales abiertos. Y para hablar de este tema tan importante, solo nos había la, ¿cómo puedo decir? Solo había una única persona que podría hablar también de este tema. Creo que así es mejor. Que es la biblioteca, bibliotecóloga, ¿no? Bibliotecóloga aquí de BIREME, Elizabeth Viruel, que siempre está aquí con nosotros, nos apoya no solo en las capacitaciones, pero también en iniciativas de revisiones de manuales, de metodología LILAX y de varias otras cosas. Entonces, como siempre, ya me gustaría empezar esta sesión agradeciendo a Elizabeth Viruel por todos estos años de colaboración y ya de pasar la palabra porque tú eres aquí la autoridad para hablar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sueli, por la recepción siempre calorosa. Muchas gracias a todos los amigos que están conectados, los que no llegaron ainda, pero van a conectar. Esta grabación, esta presentación será grabada. Entonces, doy la bienvenida a todos, todos que asistir a esta presentación. Voy a cerrar mi cámara por conta de la conexión, mas estamos juntos. Y mi intención es que esta presentación sea un poco más dialogada, que podamos trocar un poco más y no solamente tan expositiva. Entonces, pido que escriban, escriban en el chat y me interrumpan si for necesario, si quieren hablar, no hay problema. Vamos a dialogar sobre la metodología REA, recursos educacionales abiertos. Bueno, esta presentación es parte de una serie de otras presentaciones que están involucradas dentro de un título que se llama Fuentes de Información de la BBS para la Redes Latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud en 2022. Entonces, tenemos aquí una serie de clases, una serie de clases e incluso hoy vamos a hablar sobre la metodología REA. Guarden eso porque más adelante voy a hablar sobre eso. Entonces, tenemos un título y tenemos varias clases dentro que son partes que forman esa capacitación. para empezar sobre REA. Es importante tener claro el concepto. Los recursos educativos abiertos o educacionales abiertos son materiales didáticos. ¿Qué es un material didático? Es un material que apoya el aprendizaje. Tengo bien claro una cosa. Nadie ensina a nadie a nadie. Todos nos aprendemos a partir de la colaboración de los saberes. Entonces, cuando estamos en esta propuesta de compartir nuestros saberes para que otras personas puedan se desarrollar, entonces estamos diante de materiales o de situaciones educacionales, ¿no? En el sentido de compartir saberes. ¿Y qué implican en el dominio público aquí en el caso de REA? Porque REA, recursos educacionales abiertos. Entonces, cuando hablamos de abiertos, estamos hablando de dominio público. Y tiene licencia, licencia abierta. Eso no solo en acceso, acceso, más también incluso la parte tecnológica. Abiertos quiere decir eso. Abierto en licencia, licencia y abierto en parte tecnológica. ¿Y por qué necesita que sea así? Recursos educacionales abiertos. Porque presupone que haberá una reutilización, una adaptación, serán mezclados, pueden ser mezclados, redistribuidos por terceros. Entonces, REA es eso. Ah, pero si no puede existir REA, recursos educativos que no son abiertos. Sí, puede tener en parte tecnológica o até mismo con licencia restrita. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de recursos. Estamos hablando de un repositorio, de una fuente de información que requiere que sea abierto. Entonces, si hay restricciones, no es aquí el espacio de esos recursos. Para traer un poquito de… que a veces hay una confusión, vamos a decir así, algunas personas pueden confundirse con multimedia o multimedia, ¿no? O qué es distinto de REA. Mañana Sueli va a hacer una presentación, una exposición sobre multimedia. Entonces, voy a profundizar un poco más el concepto. Mas aquí, solamente para… me adelantando un poco sobre la distinción de estos tipos de medios. Entonces, aquí, multimedia es un conjunto de variados medios de comunicación en medio digital, cuya finalidad es transmitir la información. Puede estar en… ser animación, infográficos, imágenes, imágenes, audios o vídeos, ¿tá? Mas aún no está solamente así, ¿no? tan claro, y nos vamos ahora a hablar mucho y a profundizar un poco más para entender la distinción entre estos tipos de recursos. Faliendo de esta diferencia, ¿no? La presentación se divide en dos momentos. Entonces, hoy vamos a hablar de REA y mañana, 7 de abril de 2022, multimedia Sueli aprofundizará un poco más. Bueno, ahí sí, tenemos claro y conseguiremos identificar las diferencias de estos recursos y evaluar los recursos para la calidad y registrarlos en sus respectivos repositorios, ¿tá? Entonces, también aguarden la presentación mañana para hacer ese ejercicio y conseguir perceber la distinción entre uno y otro. Bueno, como estamos hablando de recursos educativos o recursos educacionales, siempre aquí en la propuesta de abierto, vamos a pensar que para producir una clase tenemos que definir un público objetivo, tenemos que tener un objetivo de aprendizaje, crear un plan de clase y una selección previa del material y a partir de la construcción de este plan de clase podemos determinar la carga horaria, ¿tá? eso cuando vamos preparar sea un material para una capacitación digital o cuando estamos preparando una capacitación presencial, no importa, cuando estamos en planificación de una clase tenemos estos tópicos esenciales para elям, ¿tá? ¿Aló? ¿Angélica? No escucho a Bet. Ah, todavía no escucho. Ahora sí. Ahora sí. Escuchan bajo ahí. Ahora escuchamos. Ah, sí, ¿será que se perdió algo? Creo que sí, porque nosotros hace algunos segundos ahí no te escuchamos más. Sí, podemos escuchar cuando cambiaste la diapositiva para esta que está ahora. Ah, entonces esa parte no escuchó. No. Ah, bueno. Podemos, a partir del contenido, llegar a una carga horaria de cuánto tiempo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es así que se puede pensar en cursos, en clases. Entonces, si no hacemos de esta manera, puede ser que no estemos diante de un recurso educacional, porque si no hay un objetivo de aprendizaje, que sea de deseo que las personas, los participantes, los alumnos, en final desarrollen algo, comprendan algo. Se involucran en algo, practiquen algo. Preciso tener algo, en final, si no se puede hacer solamente una presentación y no una clase. Entonces, eso es muy previo cuando vamos a evaluar un recurso. ¿Tiene un objetivo de aprendizaje. ¿Tiene un objetivo de aprendizaje? ¿En final consigo agregar algo en mi conocimiento? ¿Tiene materiales que fueron utilizados como referencias para construir contenido? ¿O la persona está traiendo algo, una presentación de un software, presentando? No, no, requiere me enseñar a usarlo. Entonces, siempre tiene un plano de clase. Mesmo que eso no sea tan formal, pero siempre hay un plano de clase cuando queremos enseñar o queremos compartir. Me gusta más compartir saberes. Entonces, vamos adelante. Todo material educativo implica en estructuras. Ah, mas Elizabeth, ¿vamos aquí a construir cursos? No. Vamos a hacer el reconocimiento de cómo funcionan estas estructuras. Entonces, aquí, cuando pensamos en material educativo, implica en estructuras y enlaces. Entonces, un curso puede tener esta estructura. Esta estructura aquí, normalmente, la estructura está muy vinculada, enlazada con la cantidad de contenido que se tiene. Entonces, tiene mucho contenido. Siempre va a haber un curso en título, un módulo, una unidad, clases y materiales involucrados. Pensan siempre en este proceso. Puede ser que mi curso solo tenga título y en la clase. Puede ser. Sí, eso es muy posible. Mas vamos adelante para entender que lo principal es que haga una intención de compartir saberes. Saberes en el sentido de que personas van a desarrollar a partir de aquel contenido que estoy compartiendo. Entonces, cuando voy a pensar en un curso, tiene que tener un título. Sí. Si tengo mucho material, mucho contenido, necesito quebrar en módulos para después desmembrar, decomponer en unidades y por fin producir las clases y todo material involucrado. ¿Qué son esos materiales involucrados? Pueden ser vídeos, textos, audio gráficos, infografía, animaciones, imágenes, textos científicos, pero todos para fines educativos. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que cuando voy a producir una clase o tengo una clase, un curso en mis manos, tengo que saber que eso todo fue pensado, fue planificado y recursos fueron usados para montar un curso, que sea para montar una clase. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es importante comprender para hacer una distinción con recursos de multimedia, que no hay toda esa estructura, no hay una intención objetiva, no hay una intención de desarrollar personas, ¿tá? Eso es importante, hacer ese reconocimiento. Aquí tenemos un curso que Bireme trabajó en 2021, está publicado, es gratuito y muy interesante. Entonces, es un curso de introducción a la comunicación científica en ciencias de la salud y que pasó por esta estructura. ¿Por qué? Porque tenía contenido para eso, pero miren, no hay unidades. Mira, voy aquí, oh. El curso tiene módulos, tiene el título, después módulos y las clases. Módulos y las clases, módulos y las clases. Entonces, no tiene unidad. Sí, no es necesario, pero esa estructura es padrón. Entonces, no necesariamente tiene que tener esa estructura. Lo que yo necesito, lo que yo necesito comprender es que el título del curso precisa existir. Y materiales involucrados precisan existir. Y que esta estructura aquí depende de un contenido. Pero, ahora aquí ya me apareciendo un nuevo concepto. Alta granularidad y baja granularidad. Entonces, guarden eso. En el curso, en el nombre del curso, en el título, es alta granularidad. Y lo más bajo es los materiales involucrados. Ya vamos a comprender eso mejor. ¿Qué es la granularidad o agregación? Es cuánto puedo descomponer o separar los elementos o partes. Entonces, mira, si tengo un curso en título, ¿está? Curso en título. Él está en lo todo, porque es en todo. Sí, en título es todo lo que se tiene. Pero yo puedo descomponerlo en módulos, unidad y clases y materiales involucrados. Entonces, esta numeración no se cambia. Si tengo un título, es cuatro. Si tengo los módulos, es tres. Si tengo la unidad, son dos. Las clases siempre quedarán un. Y materiales involucrados, cero. Y vamos a comprender por qué esta numeración está aquí. Y esta numeración, comprendiendo que ella es un padrón. Puedo tener variación aquí, pero este número no cambia. Y, Yeah. Y, I preciso comprender que esta que dice es descomponer. Entonces, aquí puedo, en título, en curso, en todo, puedo descomponer en módulos, unidad, clases o, entonces, puedo tener título de curso y tener solamente las clases y los materiales involucrados, pero la numeración no se cambia. Entonces, vamos a seguir Para las cosas van se aclarando. Aquí, repito aquí los materiales involucrados, ¿no? Y siempre con licencia de uso con fines educativos. Sí, porque los materiales, mira, tienen la baja granularidad. No puedo descomponer, no puedo descomponer un artículo científico. Si él estiver aquí y la granularidad cero, significa que es un material como referencia, no voy a descomponer. Entonces, no puedo colocar un artículo científico y colocar una granularidad alta, porque estoy diciendo que este artículo científico puede pasar por descomposición y eso se sabe que no se puede hacer. Entonces, vamos más un poquito. Fíjate en esto. Este tema es importante. Todo esto está siendo presentado inicialmente. Es importante tener sentido a registrar los recursos educativos dentro del repositorio REA. Entonces, vamos tranquilitos que en final las cosas van a clarear mucho. Vamos a fijarte en este concepto. Voy a propor un ejercicio para pensarnos juntos un poquito. Tiene el título de un curso en línea que quiere registrar. Cuál es la granularidad? Acordando un poco aquí sobre el diapositivo anterior. Tiene un título. Está con un curso en la mano. Tiene que hacer lo registro. Va a colocar los metadados. Vamos a colocar los metadados. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Más adelante. Pero llega en parte que tiene que atribuir la granularidad. Cuál es la granularidad que atribuiría usted en este título del curso no todo? Puede colocar en chat y a Sueli me avisa. Pedro está muy atento. Él contestó como alta granularidad. Perfecto, Pedro. Perfecto. Gracias por su participación. Listo. Listo. Granularidad. Cuatro. Es un curso en el todo. Estoy diciendo aquí que abajo de él puede ser de sufrir de composición. Tiene aún a un A que descomponer. En curso está estructurado en módulos. Si tengo módulos, ¿cuál es la granularidad de los módulos? ¿Qué número? ¿Acredita que sea la granularidad del módulo? ¿Acredita o cree? Rodolfo. Rodolfo y Pedro. ¿Dónde están los otros en línea? Yo veo solo a Rodolfo y Pedro. Ellos contestaron como alta tres. Perfecto. Perfecto. Debajo del módulo tengo las unidades. ¿Cuál es la granularidad? Si estoy lidando, estoy registrando las unidades. ¿Qué granularidad tiene? Estoy registrando la unidad. ¿Qué granularidad debo atribuir? Los dos, una vez más, hablaron bien. Dos. Perfecto. Debajo del módulo tengo unidad. Tengo las clases. ¿Qué granularidad voy a atribuir cuando estuviera a registrar las clases dentro del repositorio? Si estoy registrando las clases. ¿Qué granularidad es? Sí, es uno. Ahora tuvimos también, además de Rodolfo y Pedro, Ovidio y Juana y Ramón. Gracias, amigos. Es muy importante la participación porque estamos juntos. Aprendiendo juntos. Perfecto. De granularidad, uno. Entonces, para preparar las clases, contamos con materiales utilizados con fines didáticos, tales como textos, animaciones, vídeos, películas, en fin. Y la granularidad, lo que no puedo más recompor, es cero. Entonces, eso es muy importante porque cuando voy a registrar un título, tengo que registrar un título en la alta granularidad y después descomponer lo que tengo de material. A1. Puede ser que tengo solamente las clases. Todo bien, no hay problema. Si tengo un título del curso, ah, mas no, no tengo módulos, no tengo unidad. No hay problema. Si tengo el título y tengo las clases, entonces ese es cuatro y este es uno. Y abajo, si voy a disponibilizar, siempre es necesario colocar los materiales aquí que fueran aplicados para desarrollar la clase. Mas si tengo ese material y quiero disponer, entonces voy a colocar granularidad cero para este material. Porque no estoy dando el derecho de readaptar este material porque la granularidad de él es cero. Él sirvió apenas como una base para la construcción de mis clases. Mis clases, sí, pueden componer. Estoy colocando dentro de un repositorio educativo. Entonces, estoy diciendo para las personas que bajaran mi material que pueden hacer lo que quieran con este material para fines educacionales. Seguindo, más una práctica y vamos a ver si estamos todos listos en la comprensión. Tengo un curso para registrar en repositorio. ¿Cuál es la granularidad? Sí. Tengo un curso para registrar en repositorio. Yo mismo, si tengo un título de un curso, si tengo un curso en todo, la granularidad es cuatro. Tengo las clases para registrar. Tengo un título, un curso, no todo, ¿no? Un título de un curso y ya abajo ya tengo las clases. ¿Cuál es la granularidad de esas clases? Voy a aguardar un poco más. Tenemos la respuesta de Juana. Juana, perfecto. Ovidio, Lourdes. Opa, todos contestaron como uno. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí son listos. Y materiales. Voy a disponer los materiales que yo usé. Vamos a pensar una clase así. Mi curso se llama, ¿cómo? No, no, puedo colocar así. Softwares o aplicativos de gestión de referencia. Gestión de citas. Entonces, ese es el título. Y ahí, voy y formo una clase. Entonces, tengo un objetivo de aprendizaje que, en final, es que mi participante desarrolle la capacidad de usar los gestiones de citas. Ok, y quiero disponer los software, los software, los aplicativos, colocar y que material es ese que yo estoy usando como material que voy a disponer como los software o aplicativo. ¿Qué número de granularidad sería ese material? Ok. Unanimidad, cero. Perfecto. Entonces, ahí está aquí. Uno, granularidad cuatro. Dos, granularidad un. Y tres, granularidad cero. Perfecto. Es eso. Está muy tranquilo. Entonces, pienso que vamos a seguir muy bien. ¿Por qué es importante comprender la granularidad de la estructura del curso? Porque tenemos que hacer esa información, colocar esa información dentro de nuestro repositorio. Tenemos que decir para nuestro usuario cuánto puede decomponer el contenido que está ahí. Y la licencia, la licencia, si estamos en un organismo público, la licencia máxima vamos a atribuirlo. Quien quiere más referencia, tiene un link aquí, un enlace, y ese diapositivo será disponibilizado. Esto, entonces, puede consultar las licencias de uso y cada una significa, esta es la más amplia, sin restricción. Puede usar y abusar del material. Bueno, hablando un poco de la cualidad. En Campus Virtual tenemos un material muy interesante que voy a disponer también para ustedes. aquí sale un poquito de la cualidad, pero no es una cualidad que tenemos que estar atento para construir cursos. Si queremos, es un buen material, una buena referencia. Pero es para mirar si tiene los requisitos mínimos para que yo pueda colocar dentro del repositorio. Entonces, aquí yo coloqué el ejemplo de la comunicación científica en ciencias de la salud, que es un curso que está evaluado como un curso que atende los criterios mínimos. Si no hay eso, entonces tengo que estar preocupada. Si no, no puedo colocar. Y este es el papel de sermos curador dentro de la base. Seleccionar un material, estar ciente de la cualidad y disponer, conociendo los campos que tengo que rellenar para dejar completo este material y bien formado para quien va a bajar. Entonces, registrar en FADMIN, repressupon, seleccionarlo, analizar la granularidad que estoy colocando en material, que estoy registrando, evaluar los parámetros mínimos, y así se puede registrar. Y ahí, mismo, mismo que haya una duda en este proceso, voy a pedir para Sueli hacer una gentileza de colocar mi correo, viruel.org. Y estoy a disposición, porque yo sé, cuando voy para hacer los registros, puede haber dudas. Y estoy aquí para construir juntos. Entonces, si hay dudas, por favor, envíame un correo y prontamente daré la respuesta, o si for necesario, le llamamos una reunión así y haremos juntos. Eso es muy importante. Entonces, estoy a disposición de la red. Bueno, fuentes de información, FADMIN, todo mundo, todos, ya, todos ustedes ya están bastante acostumbrados, ¿tá? No voy a profundizar aquí. Si no hay esa opción dentro del recurso para ustedes, pide, por favor, para Laís o manda un e-mail para Sueli, que ella habilitará esta opción, ¿tá? Y tiene que mirar en qué idioma está el registro para hacer la interfaz correcta. Mira también para no haber registro duplicado. Eso es básico dentro del sistema FADMIN. Olhar su institución, si alguien ya no registró, o olhar no todo para ver si no está duplicando esfuerzos. Y ahí, solamente ahí, nuevo recurso. Y ahí vamos para esta parte que la planilla, vamos a decir así, la pantalla, de nuevo recurso, tiene solamente cinco habas. Voy a adelantar aquí que el único momento que puede haber de dudas es aquí, ¿oh? Y aquí estoy a disposición. No que no esté aquí, pero aquí puede haber, sí, una información nueva, no sé exactamente cómo. Entonces, aquí Elizabeth está a disposición. Entonces, metadados, todos, la mayoría ya saben qué es un metadado, que es los datos que se cosecha a partir de los análisis de los recursos educativos. Entonces, tiene un recurso en la mano y va a cosechar los datos para registrar esos metadados. Después, hay indicación, uso de index para representar contenido de recursos educativos. También, muchos aquí son ya indexadores, ¿no? Y después, objetos de aprendizaje, vincular o añadir URL del archivo. Eso también es una parte, faltó una cosa aquí, ahora que mire, la relación. La relación aquí que es identificar el tipo de relación del curso, es parte de todo, y es la versión y la base para qué, ¿no? Entonces, esa parte aquí que yo estaba tan preocupada y fico así en aquí, pero la explicación está aquí abajo. Voy a hacer una corrección después para pasar para ustedes. Recordar. Entonces, tenemos cinco tablas para llenar. La descripción física del recurso, la indexación, indicar la URL a carga o la carga de la REA, establecer relación en esta cuarta, en esta cuarta, que puede tener un poco de duda. Los demás, no más. Y indicar la BBS o área temática. Bueno, estamos aquí, las cinco tablas, ¿no? Que se abren. Y aquí viene de padrón sinalizado el campo virtual de salud pública. Tiene que, atención, no pinchar esa opción. Tiene que desmarcar. No sé si es claro cuando yo digo, tiene que tirar, desmarcar esa opción si no está en el campo virtual, que sea en el nodo Brasil o en el nodo de su país o en la parte regional. Va lá y saca. Saca eso aquí. Saca esa opción. Después tiene que llenar los metadados. Después, cuando concluir aquí, va para la indicación, después objeto de aprendizaje, después relación y área temática. Vamos a ver uno a uno. Ah, entonces tira, saca eso, saca esa información. Todo el label de esos, esos títulos, ¿no? Título, objetivo de aprendizaje, descripción, creador, colaborador, tipo idioma, todos ellos tienen una explicación para facilitar el entendimiento de lo que hay que llenar aquí. Todo, todo, toda la base. Ah, es só clicar sobre en título y aparece la información de lo que es para ser llenado. La indicación también está compartida con DEX, entonces cuando clica en indicación, luego le aparecen los descritores de asunto y tiene que mirar el contenido y hacer la relación con los descritores, ¿sí? con bastante atención, ¿no? Porque esto implica, esto implica en la recuperación de esta información después. Ah, el objeto de aprendizaje también es muy básico, tiene que poner en idioma, agregar el archivo, si hay un archivo, o copiar y pegar la URL de donde está ese recurso, ¿sí? muchos están en YouTube, no hay problema, puede colocar y cargar aquí, la relación. Oye, puede. Perdón de cortar, es que como estás hablando del enlace, hay una pregunta de Pedro Pereira de la República Dominicana, en TEC, si el recurso educativo está alojado en un repositorio institucional o académico, ¿se puede incluir en FIA de MIM? No, ¿sabe por qué no? ¿Quién es que preguntó? Pedro Pereira. ¿Sabe por qué, Pedro? Porque vamos a suponer que está dentro del campus virtual de salud pública y para que usted consiga acceder en el curso, tiene que cadastrar o registrarse en la plataforma del campus virtual, sino no va a inscribirse en el curso. Entonces, si colocar en link, enlace de este recurso, ¿qué va a pasar? La persona que clicar va a tener acceso a la plataforma de donde está, que sea una plataforma institucional y ahí no tenderá un recurso para bajarlo a partir del repositorio. Ella tendrá un recurso para asistir, para se matricular, para se inscribir. Entonces, no es este objetivo. Este recurso que tiene dentro de una plataforma ya tiene que ser entregue para ustedes, tiene que pedir para institución. Necesito de un paquete, necesito de un paquete de un curso para registrarlo y divulgarlo en repositorio de recursos educacionales abiertos. Entonces, las personas van a enviarle lo material vamos a decir, más original, no es que no es original, más físico para poder disponer dentro del repositorio. Entonces, link de plataforma de donde encuentras el curso no se puede hacer este tipo de registro. Jamás, no se puede, no es en objetivo, en objetivo, si tiene un enlace de YouTube que la persona va a clicar, va a pinchar y va a tener acceso al contenido directo, va a asistir en contenido, no hay problema, muchas veces es así que está. Pero si es dentro de una plataforma que tiene que registrarse para entrar, no, no se puede así. ¿Se comprende? Yo me quedé con dudas. Cuando Pedro Pereira, y Pedro, por favor, vea si yo estoy comprendiendo bien. Este recurso está disponible dentro de un repositorio institucional. ¿Sería posible bajarlo, acceder al contenido, si uno cargó como PPT, PowerPoint, por ejemplo, se podría descargarlo para reutilizar? ¿Mismo de esta manera no sería posible hacer el registro? Sí, no, porque está pasando la referencia de dónde está en objetivo, no es la divulgación de dónde está, en objetivo, que la persona tenga acceso al documento en sí, a clase en sí, un módulo, el contenido del curso, para bajar y readaptar, reproducir, distribuir, entonces la idea no es dar referencias, sino, por ejemplo, tengo una secretaría de la salud que tiene una página que tiene varios cursos, ¿puedo colocar el link de esta página de secretaría? No, tiene que tener los recursos, los recursos tienen que ver y ser colocados, ser cargados dentro del repositorio, tiene que tener recursos en la mano para cargarlo, no dar referencia de dónde están, no es un objetivo que sea así. Ok, gracias, ahora comprendí. Entonces, vamos aquí, ya estamos casi concluyendo la relación, esta es la parte que más pienso que puede haber dudas, para establecer la relación de todo y las partes, en curso educativo debe estar registrado en los niveles de granularidad, por eso que hablamos tanto de la granularidad, entonces, cuando tengo un curso, tengo que poner en título, vamos a supor que ese curso aquí, fuentes de información para red y bebés, está, este es el título de curso, y tengo varias clases, mañana será la clase de multimedia, multimedias, hoy estamos hablando de REA, entonces, ¿cómo voy a hacer lo registro? Voy la primero en la plataforma, registro en título, fuentes de información en la BBS, para red latinoamericana y caribe en ciencias de la salud, ese título, y después, hecho ese registro, necesito carregar todas las clases dentro del repositorio para hacer las relaciones, entonces, la clase necesita ser registrada también, no solamente en título, de dónde están todas las presentaciones, tengo que cargar las presentaciones, los videos, que fueron generados en esa clase que está siendo ahora hecha, entonces, voy a y tengo la en curso, y después voy a colocar que esta clase de hoy es parte de ese curso, y aquí, mira, aquí, cuando yo coloco que es parte, aquí me abre lo curso que está registrado, entonces, yo atribuí esa parte a este curso, para qué, para qué, voy a pular, voy a pular un poquito aquí, solo para mostrar, para que se mostre así, después vuelvo, entonces, tengo aquí el título del curso, vamos a poner que este curso, fuentes de información para red de bebés, aquí tiene todas las clases, entonces, cuando yo fui registrar ese o multimédia, o metodología LILAX, entonces, todos ellos estarán vinculados, parte de ese título, y cada recurso está distinto, entonces, quiero este, quiero mirar solamente ese, bajar ese material, entonces, basta pinchar aquí, porque sé que todo eso faz parte de este, entonces, esas relaciones son muy importantes, son muy importantes para, por eso digo, que si hay, si puede ocurrir alguna duda en esta parte aquí, entonces, si están haciendo los registros y hay dudas, no hesiten en inscribirme, quiero apoyar en este proceso, entonces, seguimos aquí, las áreas temáticas, muchas veces, esas áreas necesitan entrar en contacto con Bireme o con coordinador de la red y ver si ese registro se vincula aquí a alguna área temática dentro de la BVS, ¿tá? Eso puede ocurrir y tenemos la coordenación y tenemos la Bireme para esclarecer un poquito sobre esa parte. Aquí tenemos entonces la sesión que fue registrada por Angélica y después en título ¿cuáles fueron los objetivos? Tiene que tener objetivos de aprendizaje porque si es un recurso educacional si no hay eso aquí si yo no consigo rellenar eso rellenar eso entonces no tengo no tengo no puedo inventar tiene que tener capacitar la red sobre buenas prácticas en proceso editorial y la descripción es todo que está aquí como si fose un roteiro o roteiro de esa capacitación criadora es siempre la institución que puede ser contribuidor la red solamente es criador si for una persona física que no tiene vínculo con la institución normalmente todo que queremos es parte solo tengo esta presentación porque estoy vinculada a Bireme entonces la responsabilidad de lo que estoy diciendo aquí atribuíse a institución entonces es la autoria institucional entonces tiene que prender en criador contribuidor después el nivel de agregación lo primero registro que Angélica fez fue sobre el título entonces el nivel máximo cuatro ella está registrando el título para después colocar las partes y todas las clases que están aquí que serán parte de esas sesiones virtuales porque las cosas no pueden ficar perdidas no se encuentra no las clases tienen un vínculo con un título alguna cosa que fue programada y un comienzo y final entonces tengo un título y tengo las clases son varios registros no es solamente un tiene que registrar el título después cuando las clases van aconteciendo voy registrando una a una y haciendo la relación de ese título con las partes aquí también atribuyó la licencia después editora Bireme las palabras claves que son ayudan para recuperación de la documentación cuántas horas en total colocó así y hice la indización es importante esa parte porque si no se pierde toda indización es una forma de atribuir términos para hacer una buena recuperación lo que está dentro de una base después ven los objetos de aprendizaje entonces aquí la colocó la red como donde puedo encontrar ese título porque está organizado dentro de una página pero no es solamente eso hay ahora quien quiera va la y comienza a bajar por la no no aquí es un repositorio entonces aquí la indicación de dónde está todo bien no atribuyó no subió nada solamente colocó url porque aquí la persona va a encontrar más información a respecto de qué fue esa capacitación y más adelante adelante ella fue subiendo uno a uno ahí el registro es uno a uno y después fue criando las partes mira y ahí ella pone parte de relación así más ese registro aquí esta pasó por metadados también ización también todo para poder aparecer para poder aparecer y hacer la relación entonces todo por eso y que granularidad es importante porque si podemos desmembrar vamos descomponer y vamos registrar todo que tenemos todo lo que tenemos entonces aquí solo tenía el título que es granularidad 4 y después las clases que son la granularidad 1 entonces es eso esa parte si fuera un poco más estructurado si hubiese módulos de unidad estaría también registrado aquí ahí las unidades estarían registradas los módulos las clases y teríamos una composición aquí más completa dentro de esa estructura pero aquí no hay problema ningún normalmente cuando eso es muy común tener título y las clases entonces eso es parte de esas sesiones virtuales entonces ficou de forma organizada y si quiero solamente en desacción Lilex basta pinchar aquí y bajar los recursos y lo que voy a hacer con ese recurso voy a utilizarlo en mi clase voy a copiar en contenido voy a hacer unas adaptaciones para mis necesidades de mi público objetivo en fin está disponible entonces eso es importante y es de esa manera que queremos ver los resultados no las cosas soltas como dicen las cosas que sean colocadas de cualquier manera no no queremos así queremos las relaciones del material y aquí hay sites sites www.bebesalud.org barra rea es donde está disponible todo material que for submetido en repositorio y porque debo hacer todo eso porque debo comprender todo eso pela integridad de los recursos armazenar preservar organizar porque somos bibliotecólogos porque trabajamos con información en ciencias de la salud si no somos bibliotecólogos mas trabajamos con salud entonces el objetivo es siempre tener un material organizado y disponer para nuestro público facilitando la vida de quien está a frente de trabajos colocando y podemos generar estatísticas de acceso que es muy importante también muchas veces para presentar resultados y fica todo disponible dentro de una página aquí tengo las referencias materiales que usei para siempre hay un material involucrado involucrado aquí no caso para desarrollar clases siempre que vamos desarrollar clases tenemos materiales entonces puedo disponibilizar materiales en PDF si está involucrado para esta clase aquí puedo desde que no haya una restricción con estos materiales entonces si no solamente atribuo las referencias a las citas no voy a colocar materiales que conseguí con un colega o pagué para hacer acceso voy a hacer un pago para hacer acceso no puedo disponer materiales de esta manera porque si hay restricción materiales mas fue usado por mí para fines educativos no hay problema dejo las referencias las citas ahora estoy aquí quiero dialogar con todos o vídeo o vídeo ya tiene una buena experiencia no sé si está en sala si está en sala y quiere compartir porque en primer voy a decir en primer recurso cuando vamos submeter puede haber dudas no es natural que esto pase no no hay problemas de haber duda o que no puede haber dudas y no hacerlo registro ahí hay problema entonces por eso me coloco a disposición para apoyar ese proceso pienso que apenas uno que hacer los registros los demás siguen tranquilos muchas gracias elizabeth por su excelente presentación creo que aclaró muchas dudas de nosotros es que como ya vi en la primera versión en portugués ya hicieron algunas preguntas verdad elizabeth entonces no hice las preguntas ahora si la participación de es muy valiosa porque ayuda a elaborar mejor entonces es muy bienvenida pienso que es muy cansativo solamente oír 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 entonces no existe no existe duda que no sea importante toda duda toda pregunta es importante ah mas yo no voy preguntar porque eso me parece básico para quién lo que es básico para ti es básico para muchos entonces vamos dialogar aquí porque esta es la idea bien déjame ver aquí dudas yo he preguntado aquí a los colegas Pedro Ovidio ustedes tienen dudas Pedro hice algunas preguntas durante la sesión no hay aquí además de Ovidio otras personas que son de la red de CVSP que es de campus virtual en salud pública tienen personas ah eso preguntan eso me gustaría saber mucho si tiene los amigos de campus virtual tiene algún amigo de campus virtual salud pública no los nombres que veo aquí ya estaban participando no de la de las sesiones anteriores y son de la red déjame ver los nombres aquí porque no pienso que no no estoy viendo ningún nombre que sea de la lideranza de campus virtual que pena que pena bien no sé hay dudas todos están aquí muy quietos queridos amigos coloque mi mi correo nuevamente hago que yo de acompañar este proceso es muy importante entonces por favor no hesitate en me buscar y me procurar y estaré siempre a disposición de esta red para el fortalecimiento de esta fuente de información tan preciosa y tan necesaria Bete yo voy a hacer una pregunta perdón es que puedo hacer una pregunta sobre las licencias las licencias nosotros consultamos en el propio recurso educacional o en el repositorio donde está depositado es que no el repositorio ya no podría se está en un repositorio ya no podría verdad entonces debe estar en el propio recurso es esto si si está dentro de un repositorio tenemos que entrar en contacto para tener un recurso en la mano para hacer nuestro registro como dice no puede colocar en enlace de la plataforma de donde está en curso y la persona cuando ascender a ese enlace tiene que hacer un registro es un repositorio de divulgación es un repositorio donde hay los registros entonces siempre tenemos que tener cuidado de saber si hay una licencia atribuida por ejemplo as veces tenemos videos de youtube ah mas el está público no dentro de youtube cuando las personas van hacer un update o hacer una carga dentro youtube pueden atribuir licencia dentro de youtube entonces tenemos que saber que licencia fue atribuida esto en algún lugar fica registrado entonces no podemos hacer un rastreo de recursos libremente sin estar atento a eso mismo no youtube siempre puede ser reutilizado redistribuido depende de la licencia que la persona que produció el recurso atribuido nosotros por ejemplo de Bireme y todas las capacitaciones que hacemos nosotros hacemos los registros en youtube mas nos tenemos el cuidado de atribuir una licencia muy abierta sin restricciones eso es importante entonces cuando la Sueli yo Angélica Laís hacemos eso estamos atentos a esa licencia que estamos atribuindo entonces todo recurso precisa pensar un poco un poco sobre eso quien disponibilizó si disponibilizó con licencia abierta ok bien entonces criterios básicos ciencias de la salud que tenga que conteste esas cuatro R que tú has mostrado en la presentación y que esta licencia esté de acuerdo con estas cuatro R que has mostrado hay otra o no me acuerdo de haber más una cual era que readaptación remezclar redistribuir déjame ver no 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 hay problema es que yo estaba aquí revisando solo los criterios para ayudar a nuestros colegas sobre cuales son los que podemos y readaptar son cuatro reutilizar readaptar remezclar redistribuir entonces pensar que es un repositorio que lleva en su nombre abierto abierto significa tecnológicamente abierto y con licencias abiertas para que sea mezclado para que no haya ningún por eso que un artículo científico no puede ser colocado con granularidad cuatro porque estoy dando autorización para que la persona mezcle y redistribuya lo material así sin mucha preocupación cuando hay granularidad cero no es más para decomponer era para usar como material de cita de referencia ok a cada presentación aprendo más gracias bien no sé si hay otras dudas me parece que no aún hay tiempo pero ya invito a los colegas a abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto bien bonita y en vez tú estás compartiendo tu pantalla entonces para sacar la foto necesitamos ver a todos yo estoy con la cámara cerrada porque toda la vez que abro la cámara la internet cae aquí y ahora sueli como está si si ahora veo a elizabeth y a ovilho que más va a abrir la cámara socorro que más jamón lourdes donde está que más pedro cadé cadé o pedro pedro donde estás andy arthur es importante se puede abrir la cámara porque es un registro que vamos a hacer para nuestros controles nuestros relatorios nuestro material entonces se puede por favor jazmín verónica quien más está aquí si ustedes pueden abrir la cámara que pena maria esquivel no tiene video cámara aquí no juana juana ya juana eres de bolivia juana mendoza si rodolfo ah es juana flavia muniz de uruguay porque muchas personas están en su trabajo y a veces no se puede abrir la cámara eso comprendemos no hay problema bien entonces es muy bueno tenerte aquí muy bueno bien entonces sonrisa ay Angélica ha bajado su cabeza bien en la hora no hay problema hay otras fotos bien entonces muchísimas gracias elizabeth por su presentación en el día de hoy fue muy importante siempre estamos aprendiendo y reflexionando todas las veces profundizamos un poco más y siempre hay nuevas dudas sí ahí también quiero me colocar a disposición para quien esté pensando en desarrollar recursos educacionales tengo muchas referencias muchas citas que puedo disponer para ayudar a las personas que están en este proceso de desarrollo de recursos educativos gracias elizabeth bien entonces muchas gracias colegas y nos vemos mañana para la sesión de recursos multimedia chau chau muchas gracias elizabeth y todos los colegas ahí presentes chau chau chau